Allá se prepara Martínez para cobrar las amigas de esquina, señores, 0 por 0 el marcador. Vamos a los últimos 15 minutos, allá va la pelota por la parte de abajo, a nivel de cancha. Ahí va a cobrar Rosel, el gigante Bardales. Se cobra ya desde la media luna, la parte que llega a las 3 o 4 de cancha, recupera mejor el Zonaguera. Interviene Varela ahí, pero la pelota de la pelota de Caizón, se altera la fila económica y social. Ahorra en Caizón, la fila es a Caizón, saque su presa.